En las últimas horas, el Comité Nacional del Paro aceptó iniciar diálogos formales con el Gobierno Nacional. Sin embargo, ¿qué dijeron los representantes estudiantiles y las centrales obreras? Joana, buenas noches. Víctor, buenas noches. Pues el Comité Nacional del Paro aseguró que ellos estaban en la disposición de sentarse con el Gobierno Nacional para negociar ese pliego de emergencia. Sin embargo, le solicitaron que adelantara las investigaciones pertinentes frente a los hechos de violencia protagonizados por la Fuerza Pública en medio de las movilizaciones. Ante el llamado del Gobierno Nacional de negociar con el Comité Nacional del Paro, las agremiaciones sindicales respondieron. Ratifica su decisión de entablar una negociación con el Gobierno del presidente Duque sobre el pliego de emergencia que le presentamos hace un año. Sin embargo, pusieron algunas condiciones sobre la mesa. El Gobierno debe precisar la necesidad del respeto a la vida de todos los protestantes que se encuentran haciéndolos pacíficamente. No puede continuar la extralimitación en el uso de la fuerza. El Gobierno Nacional aseguró que estaba listo para la negociación. Estamos listos para hablar de renta básica, de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con la producción nacional. El Gobierno Nacional reitera su capacidad para recibir las mesas técnicas que sean necesarias. No da espera esta mesa de negociación. El Gobierno desde hace ocho días ha venido mostrándonos solamente una voluntad de sentarse a negociar, sino que ha dado muestras claras de su transparencia, de su compromiso con este proceso. Tanto la Iglesia Católica como las Naciones Unidas servirán de intermediarios en los diálogos. Y es que producto de los bloqueos que se están registrando en las diferentes vías del país, pues la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá aseguró que en este momento no se ha podido avanzar con la... Gracias.